Chivas es el mejor equipo de México, con 100% mexicano, eso para mí es lo máximo. Cuando yo llegué a la Comunil de Segunda, tenía alrededor de 15 años, y me dieron una sudadera con el escudo de Guadalajara, me sentí orgullosísimo de portarla, de decir, estoy defendiendo los colores que desde niño me gustaron. El que llegara al Guadalajara no es cualquier equipo, es una gran responsabilidad, y eso lo tienen que meterse en la mente. No te puedo describir de tan grande que es el sentimiento de estos colores que trae uno tatuado.